Fox Music USA Awards Miami, Florida, Estados Unidos es una organización dedicada a promocionar y difundir la música latina dando la posibilidad a creadores y artistas consagrados como emergentes solo con el fin de abrir puertas a mercados internacionales. En el 2004 se obtuvo la visión de iniciar la organización Fox Music USA considerando la gran cantidad de talentosos artistas latinos dentro y fuera de los Estados Unidos de América los que principalmente destacaban en la música regional mexicana así nació lo que ahora es una gran institución. Para el año 2011 ya constituida en una notable y significativa organización en el mercado musical se vio la posibilidad de otorgar reconocimientos a todos estos grandes talentos siendo realizada la primera edición. Por el éxito obtenido en dicha convocatoria se inició la competencia internacional que ya ha realizado nueve versiones en las principales ciudades de los Estados Unidos como Las Vegas, Houston y Miami, entre otras donde hemos podido apreciar el desarrollo y proyección profesional artística de muchos de nuestros participantes lo que nos llena de orgullo y deseos de seguir en la ruta trazada. La música tiene la maravillosa virtud de unir al ser humano no importando su credo religioso, posición política, raza o nacionalidad. Su junta directiva es Lilian Sagastume, presidente Guillermo Germán Cavieces Ibaseta, director ejecutivo Doris Garza, directora general Nina Jaramillo, contadora Elías Clavería, presentador oficial y Edgar Ferreira, director ejecutivo y desarrollador web Hay artistas que han sido premiados como Carlos Artigas, Luis Grillo, la orquesta Guambalí el cantante-compositor de la raíz folclórica Héctor Titín Molina, entre otros ¿Quién será hoy el próximo galardonado por Fox en Chile?